Vecino, vecino, buenos días. ¿Cómo está? ¿Nuevo por acá usted o qué? No, apenas llegué ayer. Ah, qué bueno, vecino, ya vamos casi familia. Vecino, ¿a dónde vas, pues? A trabajar. Ah, yo también usted no trabajo hoy. Sí. Sí, vecino. Qué bueno. ¿No me pierdas para las fiestas de diciembre? No, a mí no me gustan las fiestas. Bueno, vecino, lo dejo. Ahí tengo mangueras para que lavemos el carro de vez en cuando. Que la haya ayer. Hasta luego. Estamos ahorrando agua. Como metidito el gordito, ¿o qué? Eh, el gordito me está siguiendo, qué hombre. Y véalo, véalo cómo es de juguetón ese. Se ve que es más integrado que una galleta. Está muy lanchita, pues. Ve, mira al vecino, la carrera. Eh, este manqué, hombre. Eh, este manqué, hombre. Ojalá haga la novena del niño Jesús y de María Auxiliadora, porque así no va a durar mucho. Debe tener buen detente en la billetera. Un escapulario pegado al freno. Eh, ave María, no puede ser que yo sin ti. Ah, me tiene volando ese gordito tan imprudente, hombre. Ah, no. Qué pereza, hermano, ojalá cambie. Así no puede ser la vida, hermano. Se man tan loco. Seban, ya me cambié, hermano. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ve a mí, ya. Usted va a hacer un documental. Sí. Todos los días va a salir con Juan Carlos, que él es el camarógrafo. Él ya viene. Van a entrar más o menos a las ocho. Llega un poquito antes. Nueve. A las nueve. No, 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 no hay más negro, le tocas con él. No le pague. Que él lo pague todo. Muy bonito, muy bonito. Hasta luego. ¿Qué son consejadores? Poquitos. No, gordito. Es que vea, yo le digo una cosa. De eso no se trata la vida. Usted es muy imprudente. Primer día de trabajo y esa cantaleta. Pero es que usted es muy imprudente. Ah, como maneja esa moto es rápido. Se traga a los pares. Así voy a trabajar, vea. Está bien que usted tenga cuerpo de volqueta, pero así no es la vida. Pero volqueta buena. Y otra cosa. Cuatro brazos. Y le voy a decir otra cosa. ¿Usted cómo está en el funerario? Melo. Sí, hermano. Tengo tres. Es que la tenga bien, porque usted con ese ritmo de vida que lleva no le va a dar. Oiga, ¿y en qué nos vamos a ir? En bus. En bus. Vamos a coger el bus allá afuera. ¿Llamos a la barra de carra a esta hermano vecino? No, no es que lo conozco a la barra de carra.